Saludo para toda la privada que por ahí anda mijo en las noches Ahí anda la privada César Lozano Ya dos, tres lo han visto por ahí Anda bien pilas, bien contento y sonriendo y cantando Homie vengo del barrio Soy música callejera Con los mismos pies en la tierra wey Volví a la danza pataricos de perra Homie vengo del barrio Soy música callejera Sigo invicto men Si quieren guerra, pues como sea Pásame el micrófono y te enseño como se rima No por nada soy el maestro y me encuentro en la cima Perros que ladran nunca me muerden Por eso ni me tiran porque contra mi no pueden Ya salieron cuatro grupos, no se cuanto la perro Que se copia de mi estilo, na mas pa ganar dinero Puleros, una cosa es ser tu inspiración Otra cosa diferente es que quieras ser mi versión Adán tiene la corona Sé muy bien que se impresionan con el Adán es Diego Todo el pinche al lugar detona Tengo muerte a mil neuronas, pero más listo que tú No das miedo aunque te rapes y te llenes de tatuos Muy tan chico, desde la México lindo sale La mejor pierda caliente rompiendo el instrumentales Homie vengo del barrio Soy música callejera Con los mismos pies en la tierra Wey, vuelvo a la danza pataricos de perra Homie vengo del barrio Soy música callejera Sigo invicto men Si quieren guerra, pues como sea Me la paso haciendo ruido, ya conocen al muchacho Tú no puedes competir conmigo porque rap es gancho Ya lo dije sin mostacho, soy como perro infante Tope nacer es un río, yo montaña de los andes Andes, sé con cuidado cuando ves te necio Desde los pinches goce me la he vivido bien recio Cómo no, cómo no, soy el Adán zapata El micrófono lo tomo y todos quedarán a gatas Mi acta dos de las manos pongan contra mí Yo no dejaré el cico por ganarme un pinche gramí Lo he demostrado desde que empecé Cabrones, sigo levantando la mesa en todas mis canciones Zúmbale, zúmbale, que suene machín Mente en blanco, yo en derrame, convertí en un king Y no soy Dono Man, el pinche Diego Calderón Mi bandolero, soy pandillero de corazón Salud a la MEP, a todos los pitufos El slap, top boy El pelón, místico, el místico del slap Para Imaury Anaya Pa' Alexo, el Lara Pa' Lover Puramente en blanco Está de vuelta O si quieren muesternos O si quieren muesternos ¡Oh!